Una botella pa' olvidar Todo lo que recuerde a ti Ojalá te paguen igual Como tú me pagaste a mí Tu mirada me va a atentar Porque soy débil ante ti Pero si tú sabes contar Entonces no cuente conmigo El rollo, no Para mí eres desconocida Esa tinta la quiero borrar Leaky paper pa' poder taparme Todo el daño que me causaste La página quiero pasar Y más nunca volverte a encontrar Que tú eres como algo que se rompe Y no se vuelve a pegar Una vaina loca que probé me dejó loco ¿Y ahora qué? Quedó con mi boca si no es pa' usted Ahora vivo en el limbo, lo dijo Kale Ya no hay punto y coma Nos hablamos del mismo idioma DJ Jack suena y hoy se toma Pa' que se acabe esta oda Una botella, dos y tres Ya son las cuatro, aquí llueve Sin corazón, así es usted Se hizo pedazo toda mi fe Si he tenido pa' ya tú también Me volví tu noche otra vez No he venido pa' hacerte cambiar Pero soy un diez Una botella pa' olvidar Todo lo que recuerde a ti Ojalá te pague en igual Como tú me pagaste a mí Tu mirada me va a atentar Porque soy débil ante ti Pero si tú sabes contar Entonces no cuente conmigo Oh no Para mí eres desconocida Esa tinta la quiero borrar Leaky paper pa' poder taparme Todo el daño que me causaste En la página quiero pasar Y más nunca volverte a encontrar Que tú eres como algo que se rompe Y no se vuelve a pegar Una vaina loca que probé Me dejó loco Y ahora qué ¿Qué hago con mi boca si no es pa' usted? Ahora vivo en el limbo, lo dijo Kale Ya no hay punto y coma Nos hablamos del mismo idioma DJ Jack suena y hoy se toma Pa' que se acabe esta oda Yey 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 Este es The Robles on every day One and legend Christian Laos Oh no 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 Da-da-da Daizuki a tori Yey 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 El Robles El MVP, vive Eh Dímelo DJ Jack DJ Jack DJ on the track I survive Él y ve La Aluardia Se acabe esta And it's the ones that I wear New appeals That is trying to recommend Doctor